Buenos días, saludos, nos vemos por su historia en Perú, nivel avanzado, vamos a tocar la era del guano, también llamada por el señor Basadre, el gran historiador, como la prosperidad falaz. ¿Por qué prosperidad falaz? Porque el Estado no se favoreció, debido a su monstruoso aparato burocrático y a la política de préstamos. El Estado tuvo tres formas de, el total del guano, el arreglamento, la venta directa y los consignatarios. Mayormente pedían préstamos a cuenta del guano, el guano de la cinta, ¿no? Pasamos a este. Guano. El guano era utilizado como fertilizante natural. El Estado tenía su ganancia, ganancia estatal, pero no vendía al día de los consignatarios extranjeros, consignatarios nacionales, los cuales obtenían su ganancia particular. ¿Cuál era ganancia estatal? Lo utilizaba en obras públicas, pero mal diseñadas, o sea, los elefantes blancos, prácticas muy comunes en nuestro país. Ley de responsabilización. ¿Cuál era? ¿Cuál era la emocionación? ¿Cuál? El señor Castillo, liberta a los negros y déjate pagar el tributo los indígenas. Los afectados fueron los grandes asentados. El Estado tuvo que retribuir esa pérdida, pero como siempre en nuestro país nos valemos a los negros y se ponieron de los famosos falsificadores y tenían pagadés, títulos falsificados y el Estado los pagaba. No habían los pagados. Hizo ventar la famosa burocracia civil-militar. Hasta ahora todos los gobiernos que suben al poder inflan la burocracia. Ferrocarriles siguen un inadecuado estudio técnico. Ferrocarriles que algunos no tenían ni forma de llegar al trino. Y la multiplicación de la esclavitud y el tributo indígena que separaban desde la ley de la consolidación. Acá aparecieron los chinos culis que reforzaron a los negros. Ganancia de los particulares, consignatarios extranjeros. Primero fueron la casemis, unos irlandeses y los consignatarios nacionales. Ganancia particular de ellos. Préstamos al Estado, pero con unos intereses muy altos. Ejemplo, que prestaban mil soles y al año de hoy a diez. Diez mil soles. Propiedades. Hacían un trueque. Los negros de milerios de penas largas haciendas. Origen de las grandes fortunas de nuestro país. Los Aspía, los Romero, los Flores Arados. Fortunas activadas. Y las asidas a su manera cargolonegras. La más conocida del sur de los de la tierra. Causas del atraso económico del siglo XIX llamadas la propiedad falaz. Inexistencia de un mercado nacional integrado. Preferían importar. No hubo necesidad de adquirir la estructura económica y social integrada de la colonia. Esta estructura social duró hasta mediados del siglo XX. Inexistencia de un proyecto nacional. Cada uno de los que gobernaban, mayormente los cargolones, no tenían proyectos nacionales. Solamente pensaban en su voz. Siguió. Historia conocida. Muchachos. Si no miren lo que pasa actualmente. De existencia de una población étnicamente homogénea. Pensamiento muy racista. Pensamiento muy racista. Pensamiento de presidente Echenique y de Manuel Pimán. Echenique trajo españoles, alemanes, austriacos, porque decía que tenía que cambiar esa paz indígena de nuestra población. Sumamente racista. explotación y comercialización del guayos. Técimo. Arrendamiento, venta directa y cocina pares. Arrendamiento. Se inicia con el señor Quirós. Acá hay una alerta que cuenta el señor Barraforra a su parteche. ¿Qué dice aquí? El señor Quirós le dice a Ramón Castilla que le alquilara las islas de Lobos de afuera del norte, que ahí no había gente que iba a utilizarlo para hacer un recreo. Había guau. Primer sistema de contrato de contrato. Se firmó entre el ministro de Hacienda, don Ramón Castilla y Francisco Quirós. Se arrendó por seis años a 10 mil pesos por año. Del total, 1500 pesos se pagaría en total. Y al resto, a crédito y a plazo. Se explotarían todos los mil guanos. Solamente el alquiler y mi dinero. Venta directa. Desde 1842 a 1845. Se sublimió en 1842 con compañías en Rangelas por cinco años, como la casa de Sanchez. Se debería en total. 120 mil toneladas métricas. A 30 pesos por toneladas métricas. El fisco debería recibir el 75% del producto. No recibió. ¿Por qué no recibió? El Estado pidió adelanto de pagos y adelanto a los contratistas. O sea, pues se se comprió la ganancia antes de que se efectuara la producción. El Estado, debido a deudas a los contratistas, prorrogó el contrato hasta 1847. Los quips se volvieron millonarios. Y por último, los consignatarios. De 1847 a 1869. Fue introducido por Ramón García en 1845. El Estado encargaba la venta del guano a particulares llamados cocinatarios, que obtenían el 5% de las ganancias. Primero se pactó una compañía nacional de cocinaciones del guano que fracasó. Decía que no había ganancias. Pero los candidatos de la época dibujaban a los cocinatarios como un enorme panza y al Estado a un famérico sujeto. La última concesión se hizo en la casa judío-francesa tres y hermanos en calidad de monotón. Origenó una política de préstamos y crisis se dio nombre. Que llegó alto el periodo de izquierda. Del señor Manuel Pardo y del señor José José José. Ese va a investigar el contrato de la casa judío y el contrato de la casa judío. Para que ustedes vean, muchachos, cómo ante cuál de sus intereses nos juro tratar el desmenos de los intereses de la gracia. Bueno, bueno, historia crono, si no cambiamos mientras no estudiamos, cuide mucho y cuide.